En esta hora vamos a estar hablando de la honra. Una de las historias que más refleja la honra es la historia de Elías y Eliseo. Es una de ellas. Hay otras historias bíblicas que reflejan honra, como Jesús, su actitud hacia Juan el Bautista. La actitud de Jesús hacia Juan el Bautista simplemente era que Jesús respetaba la autoridad que puso su padre. Juan el Bautista era el profeta activo en ese momento. Y Jesús, entendiendo el protocolo del cielo y entendiendo la línea del cielo, no violó las leyes, no violó autoridad, sino que se fue por debajo y le dijo a Juan el Bautista, bautízame. ¿Estamos ahí? ¿Cuántas personas tenemos? 261 en Cali. Ok, ok, vamos a ir, vamos a ir. Saludos a todos los que nos están mirando a través de Facebook Mentions, bendiciones. Este que le habla es José Font, profeta de Dios por la gracia. Y aquí estamos en el Garembas, estamos en la Embajada de Dios. ¡Haga ruido, haga ruido! Tienen un poquito de anemia, pero están aprendiendo. Gloria a ser el Señor en esta hora. ¡Garembas in the house! Gloria a ser el Señor. Así que, hermano, estamos aquí desde la Embajada de Dios, estamos preparados ya para dar una enseñanza. Esto es una sorpresa para especialmente los hermanos de Facebook que no estaban esperando esto, pero si lo anuncio no llegan. Sé que hay muchos que dicen, pero me hubiera dicho, hubiera quedado en casa viendo. Hay cosas, hay cambios en tu vida que requieren tu presencia en un lugar. Hay cosas que tú no puedes cambiar por teléfono. Hay cosas que tú no puedes cambiar por Skype. Hay cosas que tú no puedes cambiar por un video o por una carta. Hay cosas que tú tienes que hacerlas en persona. Hay cosas que tú recibes en persona. Lo que pasa es que hay personas que para recibir un paquete de UPS o una carta que están esperando a ellos, les gusta ir en persona. Pero para cuando Dios les va a hablar, les gusta que sea por teléfono o como sea. Pero lo que Dios tiene para ti es más importante que lo que trae el cartero o lo que trae Federal Express o lo que trae UPS. ¿Están ahí los hermanos? Gloria a Dios en esta hora. Dios bendiga a los de Facebook que están ahí pendientes. Esto para que usted reciba ahora mismo en vivo desde Florida. Amén. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. Vamos a estar leyendo. Lo dice el Señor. Y vamos a estar compartiendo esta palabra bajo el tema el poder de la honra. Hay poder en la honra. Amén. Y esta generación debe aprender lo que es honra. Yes, aleluya. Hay unas palabras que me marcaron mientras yo hablaba con mi padre espiritual. La vez que él vino aquí a Tampa, Florida. Estamos en Tampa, Brandon. Estamos entre las dos ciudades. Y él me dijo, tengo que ir a Venezuela porque los pastores están sufriendo en Venezuela. ¿Cuántos saben que las cosas en Venezuela no están muy buenas? Estamos orando por Venezuela. ¿Cuántos están orando por Venezuela? Decaramos paz sobre Venezuela. Pero hay cambios y cada vez que hay cambios en la política, hay cambios en el gobierno, siempre las cosas se ponen un poco fuertes. Amén. Y mi padre espiritual me acuerdo que él me dijo, yo tengo que ir a infundir aliento a esos ministros que están allá. Pero no por carta, ni por teléfono. Tengo que ir en persona. Amén. Eso marcó mi vida. Aleluya. Porque ir en un momento donde todo está bien es fácil. Ir en un momento donde hay dinero, donde hay ofrenda, es fácil. Pero ir cuando la cosa está mala, cuando hay personas muriendo, hay personas huyendo de la gran guerra que hay allí, persecución y cosas que están sucediendo ahora mismo, y pastores que están también bajo ataque. Ir en ese momento no va cualquier persona, tiene que tener el corazón de Dios. Lo primero que un profeta de Dios genuino tiene es que tiene un corazón que ama a la gente. Y que no importa donde Dios lo envíe, va a ese lugar. Hay personas que cuestionan el don profético o la visión profética. ¿Tienes gente ahí? Ok. Tenemos 500 personas ahí. Ok. Así que, escúchame bien. Hay personas que cuestionan la visión que uno tiene, proféticamente, porque dice, yo no sé qué visión tiene este hombre de Dios, y se metió en un lugar así, o se metió en un lugar asado, o se metió en aquella iglesia, o se metió en aquel lugar donde está el diablo, donde está revolcado todo eso. Hermano, pues entonces Dios nos llamó a ir a lugares donde solamente hay santos. Dios nos llamó a ir a lugares donde solamente están las cosas buenas, está todo preparado. Por eso es que el religioso, constantemente, su mirada está puesta en irse al cielo. El que vive la cultura del reino, se quiere quedar en la tierra para cambiar esta cultura. En el cielo tú no vas a cambiar nada, porque ya en el cielo está todo hecho. Es aquí que Dios te necesita. Es la razón por la cual Dios necesita que tu cuerpo esté sano. Es la razón que Dios te necesita enfocado. Es la razón que Dios te necesita en santidad y no en pecado. ¿Por qué? Porque Él te va a usar para afectar esta generación. Él te va a usar para cambiar esta cultura. Él te va a usar para cambiar este mundo. Y de la forma que la gente piensa y de la forma que la gente actúa, nosotros los cambiaremos no solamente con la palabra que predicamos, sino actuando, viviendo la palabra. Como tú actúas y tú reaccionas y tú andas, a veces habla mucho más que mil palabras. Oh, gloria sea el Señor. No estoy diciendo que no vemos el cielo, no estoy diciendo que no debemos de estar enfocados en el cielo, pero tú no cambias nada allá arriba. Es aquí. Es aquí. Por eso es que Dios te escoge aquí. Por eso es que con todos tus defectos, Dios dice, voy a trabajar contigo. Sé que tienes algunos defectos, pero voy a trabajar contigo, porque necesito renovarte, necesito transformarte para que seas un transformador, para que te conviertas en un agente de cambio. Where you bring change everywhere you go. Somebody say I receive. Somebody say I receive. You need to be an agent of change. Everywhere you go and you penetrate the atmosphere, everything changes. Todo cambia. Dios te ha llamado a entrar en un lugar y que todo cambie. Lo primero que Dios hace cuando te escoge es lo que hizo con asilo. Y enderezaré los lugares torcidos. Dios endereza los torcidos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh, gloria a Dios. You can sit down. ¡Uh! This is good stuff. Los hermanos están escribiendo ahí, están escribiendo. Escriba algo, que tenemos alguien leyendo a la parte de atrás. Gloria sea el Señor. ¡Aleluya! ¡De Dios! Se están gozando los hermanos de Facebook. Aquí en Garen Bessie están gozando también. ¡Sí! ¡Oh, yeah, yeah! ¡Qué tal! Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 2. Listen to this. I feel the Holy Ghost. ¡Sí! You know, when we start talking about things that change your life... La honra es algo que se debe practicar. Se debe... La honra es algo que en esta generación no se enseña mucho. Deben enseñarse con más frecuencia. Porque la honra te enseña a cómo tratar a la gente. La honra te enseña a cómo tratar con un hombre de Dios. La honra te enseña a qué hacer cuando tú quieres de la unción que carga un individuo. ¡Uh! Hay personas que dicen, yo quiero su unción. Yo quiero que Dios me use como usa a ese varón. Entonces, lo primero que hay que corregir es que honra no es idolatría. ¡Sí! 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 ¡Uh! El tú honrar a un hombre de Dios no significa que lo idolatres. Idolatrar a un hombre es poner a ese hombre en posición de Dios. Y ningún hombre está en la posición de Dios. Tu honra a un hombre por lo que carga y porque respetas el manto que Dios ha puesto sobre ese hombre. ¡Sí! No porque ese hombre es un Dios. El hombre que diga que es Dios se le fue el avión, se le fundió el bolo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque hay personas que dicen, no, yo honro a Dios, yo honro a Dios. Solamente digo, bueno, si tú no honras la autoridad que Dios puso. ¡Pablo dijo! Tener en alta estima a los que Dios ha puesto como líderes y como autoridad sobre ustedes. Respetarlo. Tú respetas al jefe tuyo, ¿verdad? Y eso que no es un santo y tampoco se guarda para Jehová. Hay gente que respeta más a un hijo del diablo que al pastor que se guarda para Dios. Respeta a tu pastor ahí en Facebook, respeta a tu pastor. Respeta a tu pastor. Un hombre que se guarda para Dios, es digno de ser escuchado y que cuando te corrija, acepte la corrección. Porque si un hijo del diablo de las tinieblas puede corregirte y tú bajas la cabeza porque tienes miedo de perder un cheque y una posición de trabajo, pues tú debes tener más temor de perder la salvación. Pero como no conocemos honra porque solamente lo oímos pero no lo entendemos. Cuando tú solamente lees la Biblia con los ojos de información, o sea, tú recibes información y ya. La información no trae transformación. Lo que trae transformación a tu conducta cuando tú recibes revelación de la palabra, es la revelación. O sea, cuando tú recibes revelación de la palabra, cambia tu conducta. Es imposible que Dios te abra las cortinas y tú veas la realidad de las cosas o la realidad en un texto o en una historia bíblica. Dios te abre... Yo estaba un día en ayuno y Dios me abrió Juan capítulo 6. Yo predico Juan capítulo 6 casi en todas las campañas. Porque es un capítulo que la gente se enfoca en los panes y los peces y en el milagro que Dios hizo de la multiplicación. Pero hay una enseñanza tan profunda en Juan capítulo 6. Maybe one day I will teach on Facebook John capítulo 6. But let's go to second kings now. El poder de la honra. Diga conmigo el poder. El poder. De la honra. De la honra. Hay poder. Hay poder. Cuando honramos. Cuando honramos. Glorias a ser el Señor. Dice, y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo, vive el Señor, vive Gilgal y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Glorias a ser el Señor en esta hora. Mientras hay Eliseos que están buscando una excusa para quedarse atrás y evadir la responsabilidad, pero quieren el manto, pero they want to avoid the responsibility. You want the manto, but you waiting for the light to take you stay. You don't have to pay the price with me here. No, no, no. Eliseo dijo, no, no, yo quiero ir contigo. La razón, dicen algunos eruditos, que la razón por la cual Elías le decía, quédate aquí a Eliseo, porque no tenía dinero para financiar a Eliseo. Elías solamente tenía suficiente provisión para él sobrevivir. O sea, él decía, si me llevo a Eliseo, tú te vienes conmigo, yo no te puedo dar a ti un sueldo, no te puedo prometer comida, vas a pasar necesidad si yo paso necesidad. Un Eliseo tiene que estar dispuesto a pasar necesidad si su padre espiritual pasa necesidad. Un Eliseo no le tiene miedo a un lugar donde Dios envía un Elías. Porque sabe que como Dios está con Elías, está con él. Y cuando tú honras a esa unción que carga una persona, dice que yo honro a los que me honran. Y honrar a Dios es también honrar y respetar a los que carga un hombre. Entonces, Dios también iba a proheber para Elías, iba a proheber para Eliseo también. Eliseo dijo, no importa, yo busco la forma de tener lo mío, y no te preocupes por mí, yo te voy a acompañar, no me voy a quedar. ¿Por qué? Porque había una promesa con condición. Cuando Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quieres? Él le dijo, yo quiero doble porción de tu espíritu. ¿Tú quieres doble porción del espíritu de un Elías? Pero tienes que estar dispuesto a pagar un precio por esa unción. Y ese precio también viene a base de la honra. ¿Cuánto tú estás dispuesto a pasar por un Elías? ¿A cargar las maletas? A secar manos. La isla dice que Eliseo le secaba las manos a Elías. Es más, me voy más lejos, lo que expuso, lo que expuso a Eliseo como el profeta sucesor de Elías, no era que sabía profetizar como Elías. Era que Eliseo fue fiel lavando manos. Cuando los reyes buscaron un profeta, ¿dónde está el profeta que necesitamos aquí para esta necesidad que tenemos? Porque faltaba agua y había un problema en el desierto donde se estaban quedando los animales, los caballos, creo que tres reyes, habían ahí que se estaban quedando sin agua, no había agua, no había agua. Entonces se dijeron, ¿habrá algún profeta que podamos consultar a Jehová a través de ellos? ¡Uh, gloria a Jehová! No está Elías, se fue. Pero había uno que andaba con él. Es más, ni le dijeron un profeta Eliseo. Si no le dijeron, había uno que le lavaba las manos. Bueno, si le lavaba las manos, era el más cerca que estaba. Tu servicio, el tú servir a un manto, le dice a la gente lo que tú cargas. Tú no tienes que profetizar, ni tienes que hacer un show. Tu servicio a esa persona, me dice a mí, el nivel de unción que tú cargas. Porque tú recibes la unción que tú respetas. ¡Malga! Se están gozando los hermanos ahí. ¡Gloria a Jehová! ¡Aleluya! Entonces dice, me tengo que ir, me voy para Betel. O sea, tú tienes que entender que en Betel había escuela de profetas. En Gilgal había escuela de profetas. En Jericó había escuela de profetas. Y en el Jordán había escuela de profetas. Cuatro lugares específicos donde Elías iba a ir a despedirse para después irse. Elías sabía cuándo se iba a ir. Y también los hijos de los profetas sabían cuándo Elías iba a ir. Le decían a Eliseo, ¿sabías que hoy tu padre será quitado? Y él le dijo, sí, yo sé callar. La actitud de un Eliseo es ser una persona callada. No hay que tocar trompeta. No hay que tocar trompeta porque ya Dios sabe. Ya Dios sabe lo que va a hacer contigo. Es más, le voy a decir algo a todos los Eliseos que andan por ahí. El que escoge un Eliseo no es ni Elías. Elías no escoge un Eliseo. Elías no escoge un Eliseo. Lea la Biblia. La Biblia dice que Jehová escogió a Eliseo. Jehová, Elijah no es elegir a Elisha. Jehová Rafa. Jehová Siquenu. Jehová Rojía, Jehová Enkadesh. Él es el que elegir a Elijah. ¿Por qué? Porque él sabe los motivos del corazón. ¿Qué es lo que hace una actitud de honra en tu vida? Cuando tú caminas en honra, si hay egoísmo, si hay un espíritu de aprovecharte de los demás, ese espíritu de honra te corrige. Gloria a Dios en esta hora. Por eso en muchas iglesias se ora y se ayuna mucho, pero no se enseña la honra. Por eso tú llegas a esas iglesias y no te saben tratar. Tú llegas a esas iglesias y no saben tratar ni al pastor que tienen de frente. La honra te enseña y te educa cómo hablarle a los demás. ¿Qué tú vas a hacer si tú ves a Cristo caminando de frente? Porque vamos a ver a Cristo. ¿Estamos preparados para tener un tú a tú con Cristo? Está bien que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Jefe, nuestro Señor, nuestro Salvador, todo, todo, tiene todos los títulos. Pero, ¿estás preparado? Eso es así. La honra te enseña eso. Cristo modeló la honra también. Eliseo modeló, 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 modeló la honra. Esto se modela. Esto no se habla de palabras. Esto se... You got a model this. Tienes que modelar esto. Si no nos moleda, no sé qué va a pasar entonces. Esto hay que actuarlo. Esto hay que demostrarlo. Practicarlo. Enseñar lo que se vea. Es como el carácter. El carácter se desarrolla. Hay que ponerlo en práctica. Todos los días Dios te va a dar una oportunidad de mejorar tu carácter. ¿Por qué? Porque los errores que cometiste hoy, no los cometás mañana. Todos los días Dios te pone algo de frente para que tú practiques honra. Cada vez que tú resuelves el problema de una persona, tú estás practicando honra. Un problema no es un problema. Un problema es una invitación para crear el favor. Cada vez que tú resuelves un problema, tú creas favor para ti. Y donde quiera que hay favor, hay un sistema de recompensas. Puede ser de muchas formas que venga esa recompensa. De dinero, de un favor, de una conexión, de algo que tú necesites. Tú resuelves el problema de una persona, y, ¿qué pasa? Esa persona dice, bueno, cuando necesites algo me avisa. Te pinto la casa, te arreglo el carro, lo que sea. Tú nunca sabes. Cada vez que ves un problema, resuélvelo. ¿Qué es un negocio? Un negocio es simplemente resolver problemas a alguien. Oh, gloria a Dios en esta hora. Hay personas que no saben establecer un negocio en una ciudad. Bueno, en una ciudad se establece un negocio de lo que no hay. Hay gente que está yendo hacia Orlando, a buscar unas piezas, porque aquí no las hay. Pues abre ese negocio de piezas aquí, para que no tengan que bajar a Orlando. Oh, gloria sea el Señor en esta hora. Porque estar, tú tienes que, cuando tú vas a levantar, estoy dando aquí una, una cápsula de sabiduría, para los que van a abrir negocios ahí, los empresarios que están mirando a través de Facebook. Escúchame bien. Para tú abrir un negocio, tienes que buscar el problema que existe en esa ciudad. ¿Cómo tú vas a resolver ese problema? Si hay gente viajando dos y tres horas, hay un lugar que no hay café. Yo digo, Dios mío, aquí se puede poner una cafetería. Y la gente va ahí, porque la gente ahí está buscando un café bueno. Entonces, ¿qué pasa? Tú resuelves el problema. Entonces, problema, invitación para crear el favor. Favor crea sistema de recompensas. Todo sistema de recompensas viene con qué? Con regalos. Cuando tú andas en honra, la Biblia dice que Eliseo sirvió, se sometió. Cuando Jehová le dice a Elías, vete por el mismo lugar que viniste huyendo, porque Elías se fue huyendo, porque una mujer le quería cortar la cabeza. Porque a Jezabel no le gustan los Elías. Escucha bien. A las Jezabeles no le gustan los Elías. Porque las retan, retan su autoridad. Oh, gloria a Dios en esta hora. Pero no puede haber una Jezabel sin un Acap. No puede haber una Jezabel si no hay un Acap. Si no hay un blandengue que se deje manipular. Oh, gloria a Dios en esta hora. Por eso es que Jezabel es atraída a los profetas a los profetas sin carácter. Los profetas que no tienen autoridad. Pero Elías tenía autoridad y le enfrentó. Y Elías fue sabio, tuvo que irse corriendo. Si Dios no te dice que te va a liberar, vete corriendo. ¿Qué fue lo que hizo David? David sabía que había un plan con él, que iba a ser rey y esto y lo otro. Pero cuando iban a matarlo, dice que se hizo el loco y botaba baba por la boca. Y dice que los enemigos le pasaban por el lado y decían, este no puede ser David. Se hizo el loco y sobrevivió. A veces hay que hacerse el loco para sobrevivir. Hasta el loco, hasta el loco y vas a sobrevivir. Dice que se hizo el loco y le botaba baba por la boca. Eso está en la Biblia. Elías no recibió. La Biblia dice que Elías se fue corriendo. Muchos dicen que él le dio miedo. Yo no creo que Elías verdaderamente le dio miedo en sí, sino que como Dios no le dio palabra, porque la defensa de un profeta está en la palabra que viene de Jehová acerca de quienes lo persiguen. Cuando Dios no le da palabra concerniente a esa persona, se tiene que ir. Entonces, Elías dijo, si Dios no me habla acerca de Jezabel, pues yo tengo que irme de aquí. No se puede quedar ahí. María sabía que estaba cargando a Mesías, pero cuando hubo una amenaza en contra de ese niño, tuvo que irse corriendo. Oh, gloria sea el Señor. Porque a veces hay que correr con la profecía. You gotta learn how to run with prophecy. You gotta protect your belly. You gotta protect that baby. Hay personas que quieren que Dios lo haga todo por ellos. ¡Usa la sabiduría! You gotta use your wisdom sometimes. Entonces, dice que Elías, Jehová le habló. Cuando Jehová le dijo, vuelve, Él dijo, si Jehová me dijo que vuelva, que vuelva. Es que ya todo está resuelto. Esta no me va a tocar a mí. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y le dijo, y vete por el lugar que viste, y vete a casa allí, de los padres de Eliseo, y hay un joven allí, que yo he escogido, para ponerlo en tu lugar. Oh, gloria a Dios en esta hora. Jehová lo ha escogido, porque Jehová conoce los motivos y el corazón de ese joven. Hay personas que dicen, ¿cómo yo llego a la unción? Corrige tus motivos. Tus motivos le dicen a Dios si tú puedes cargar ese nivel de gloria o no. Los motivos de tu corazón y la pureza. Le dice a Jehová si él puede darte un manto o no te puede darte un manto. La razón por la cual tú quieres un manto. Corrige tus motivos y los santos te van a elegir y te va a posicionar y te va a dar ese manto. Oh, yes. La Biblia dice que cuando fue, le echó el manto, dice que Eliseo respondió rápido. Pero Elías le salió por la otra puerta, porque cuando él responde al llamado, Elías le dice, ¿qué tú quieres conmigo? Imagínese eso. Eliseo tuvo que ser bien maduro para bregar con ese Elías. Hay muchos que quieren un Elías pero no quieren pedirle sabiduría a Dios para bregar con él. A un Elías se respeta. A un Elías se entiende. A un Elías hay que dejarlo. Elías viene con marcas. Elías viene con persecuciones grandes. Los Elías vienen con grandes heridas en su corazón. No escucha a nadie. Un Elías no viene a ser un babysitter el tuyo. Un Elías no viene a ser papel de niñera o de niñero. O resistes y aguantas la presión o te quita. La cosa es que Elías era un hombre que no tenía mucho tacto social porque se pasaba en el desierto. Un hombre que se pasa solo. Cuando habla, hable con una persona que nunca habla. O oye a un campesino allá en Puerto Rico suba al monte y hable con un campesino. Los campesinos tienen algo que todos se parecen en... Todos se parecen. Todos se parecen. Es que te dicen la verdad y a ellos no le importa cómo salga esa verdad. Ellos te la dicen. Yo me acuerdo que yo fui a Bayamón a orar en un monte. Yo fui a orar en una montaña y me acuerdo que estaba con un varón allí y salía al balcón y yo dije ¡Wow! ¡Qué lindo se ve este paisaje! Bebiendo café en la casa de él y me dijo ¡Mira! Allá está Sodomigo Morra. ¡Mira! Me dijo ¡Mira directo para que veas a Sodomigo Morra! Yo dije ¡Mira directo para que veas a Sodomigo Morra! Yo dereitándome con el paisaje bebiendo café y me dice ¡Mira Sodomigo Morra allí! Te dicen las cosas ahí directo Es como aquel hombre que subió al monte y le dijo le dijo vecino me voy a morir le dijo ¿Se vas a morir? ¿Quién te dijo? El doctor me dijo que me quedan dos meses de vida y le dijo mi hijo no te preocupes los dos meses pasan rápido Ese es el consuelo de una persona que no habla con nadie porque el que habla no practica el hablar ni practica el tacto social ni practica no Elías no tenía esto y Elías era un profeta que fluía del viento del este del este del este la Biblia habla de los cuatro vientos ¡Uu! I think I'm teaching too much ¿Cómo están ahí en Facebook? ¿Cómo están? Tenemos ochocientos personas Ok, ok que yo les enseño estamos enseñando estamos enseñando una congregación virtual aquí God Embassy Online ¡Glógicamente! ¡Glógicamente! ¡Ya, ya, ya! Entonces Entonces Elías 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 era un profeta que no tenía ese tacto porque él era un profeta que fluía con el viento del este la Biblia habla de que de los cuatro vientos ¿verdad? habla de los cuatro vientos sopla de los cuatro vientos del este del oeste del sur o sea eso te habla de los diferentes profetas que existen porque cada viento norte este o oeste cada viento cada área o cada dirección trae un carácter diferente de esa persona los del este se conocen como los profetas de juicio esos son los cortacabezas los Elías son los Jeremías ¡U! ¡Aleluya! ¡Y los Juan el Bautista! Tenga cuidado con los demonios porque los demonios son negativos Satanás no pudo cortarle la cabeza a Elías pero se la cortó a Juan el Bautista al nieto de Elías el nieto espiritual nieto espiritual la verdad la verdad dice que que decían que Juan el Bautista era la nueva versión de Elías hay un Elías aquí o sea decían este tiene el espíritu de Elías porque hay gente que no entienden que la unción profética es un espíritu que Dios transfiere y un espíritu no es que esa persona se mete dentro de ti la gente que no entiende esto Elías se metía dentro de mí eso es mentira del diablo cuando un profeta empieza a decir que yo soy Elías y yo soy el nuevo Liceo y yo soy Moisés váyase corriendo ¡Huya! usted no es Moisés yo soy Josefón I'm Josefón that's it escúchame bien escúchame bien you have to correct this crazy madness that's going on some people calling themselves Moses and this and that come on you are not Moses Moses is in heaven now when the Bible speaks about transferring the spirit it means transferring the wisdom cuando la Biblia habla de transferencia de espíritu está hablando de transferencia de sabiduría ajá 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 sabiduría ¿por qué tú honras a un hombre que carga un manto que tú quieres? porque él carga algo que se llama sabiduría la experiencia hermano las experiencias de mi padre espiritual son tremendas yo me siento a escucharlo yo wow uno aprende solamente con escucharlo hay personas que quieren andar con un profeta para que el profeta este mira recibe toma aceite y mucha lengua y mucho brinco no 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 la conversación de un hombre de Dios contigo aprende a escuchar eso es honra honra es saber callarse la boca honra es que si tú sabes que hay un hombre de Dios que anda a un nivel más alto que tú no es que estamos poniendo la gente por debajo de nosotros o debajo de nadie o competencia no 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 es que hay que reconocer que hay hombres que fluyen en un nivel de gracia de unción y en una posición mayor que nosotros quédate callado el que se queda callado aprende hay gente que tienen un un appointment con Elías una cita con Elías y ellos hablan y Elías callado aprende hay gente que hay gente que necesitan entender esto porque al menos que tú aprendas esto tú no vas a aprender a bregar con un hombre de Dios y a esas mujeres de Dios que quieren una madre espiritual también yo te trae un anciano te trae una mujer que viene a viene a afilarte en tu carácter y todo esto y eso es otra cosa un Elías no viene a afilar tu don viene a afilar tu carácter puede ser que desde un principio él le puso una condición a ese manto le dijo cuánto me queda toda la noche toda la noche escúchame bien Elías le puso una condición al manto le dijo si me ves que me voy será tuyo si no me ves no será y eso que ya yo había escogido el liceo o sea Dios te escogió pero no significa que no significa que yo te voy a dar la doble porción o sea tú tienes la posición pero para tener la doble porción de lo que yo cargo ahí tú vas a tener que correr por lo que yo ponga aquí hay un contrato y como yo sé que estoy cargando el manto yo puedo ponerle contrato a eso si pero él no es dueño de la unción él no es dueño pero él la está cargando él es un administrador y un administrador aunque no sea dueño un administrador sabe a quién ponerle un manto y a quién no tú no eres dueño de la compañía pero tú sabes que si yo me voy a este le puedo dejar la posición mía oh gloria a Dios en esta hora somos administradores de los dueños administrador de los dobles administrador de los mantos que Dios ha puesto sobre nosotros hay que entender esto Eliseo entendió los códigos de honra por eso fue poderoso en Dios Jesse no entendió honra Jesse era el que estaba supuestamente el Eliseo de Eliseo la diferencia entre Jesse y Eliseo cuál era Eliseo le sirvió al manto Jesse se sirvió del manto Eliseo sirvió al manto Jesse se aprovechó Eliseo cerró su negocio para seguir Elías la ley dice que cuando Elías echó el manto sobre él él estaba alando 12 güeyes con 12 yuntas y dice que él quemó los güeyes los sacrificó y cortó todo y cerró el negocio y dijo me voy contigo le dijo al papá y la mamá me voy con el viejo Dios me llamó un muchacho de familia de negocio de dinero ahora a irse con un viejo a vestirse diferente y a irse a cambiarse de donde él estaba a una casa cómoda a meterse ahora en un desierto a ser perseguido porque una cosa que tú tienes que entender cuando tú te vas debajo del manto o de la cobertura de un padre espiritual es que los enemigos de esa persona van a ser enemigos tuyos no porque tú lo estás buscando sino porque automáticamente dicen ahí viene otra versión nueva el diablo odia como se levanta una nueva versión eso es entonces Eliseo cerró el negocio Jesse quería abrir un negocio por eso cuando aquel hombre que fue sano de la lepra le dijo mire te voy a dar la recompensa porque Dios me sanó a través de una palabra que tú me diste una instrucción porque tienes que entender que cada milagro que tú quieres de parte de Dios viene dentro de una instrucción si tú no sabes seguir instrucciones tú no vas a recibir ningún milagro el profeta le dijo vete y zambullete siete veces bañete siete veces allá en el Jordán el río más sucio y le dijo no pero que no habrá uno más limpio y el que andaba con él le dijo oye si te dijera que hiciera otra cosa lo hubieras hecho porque hazle caso que él es un profeta de Dios y cuando vino a darle recompensa Eliseo le dijo dile que no quiero recompensa de él y Jesse se fue detrás de él y dijo que no quiere recompensa y después que se estaba yendo a mitad del camino viene Jesse corriendo le dice Eliseo espérame aquí que vengo ahora parece que dijo una mentira hay gente que le mienten mentir es deshonra mentirle a un hombre es deshonra tú puedes perder tu posición tú puedes perder tu posición como sucesor mintiéndole y faltando el respeto a un hombre de Dios oh gloria a Dios en esta hora hay personas que dicen estamos en la gracia aquí no se pierde nada si se pierde porque la gracia no es licencia para pecar la gracia es habilidad para cumplir la ley escúchame bien gente que le mienten él le mintió le mintió al hombre de Dios y se fue y le dijo mira que mi jefe dice que el profeta dice que me den las cosas a mí los trajes y las monedas y se los embolsilló y se escondió y el profeta le dijo ¿dónde tú estabas Jesse? no sé qué fue lo que le dijo parece que le metió un paquete y el profeta dijo tú sabes qué tú me has hecho muchas a mí pero esta te va a costar le dijo ¿acaso no estaba mi espíritu contigo? ¿acaso no estaba mi espíritu contigo cuando tú tomaste los vestidos y las monedas de aquel hombre? hay una versión que dice ¿acaso no estaba mi pensamiento contigo? porque de la forma que Dios le revela a un hombre de Dios donde tú estás metido es a través del pensamiento si ese hombre de Dios piensa en ti ya sabes donde tú estás esto está profundo this is deep so le se está gozando se está gozando su reira escúchame bien le dijo no estaba mi pensamiento contigo ya yo te vi yo te vi quiere decir que el espíritu también viaja a través del pensamiento anyway vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí eso es una clase más profunda de lo profético yo enseño eso pero no voy a tocar eso porque eso es otro tema solo pero la cosa es que deshonró después que el profeta había dicho que no él viene a decirle que el profeta dijo que sí un profeta de Dios no tiene doble palabra no tiene dos bocas el sí es sí el no sea no carácter se practica con eso que tú sí sea sí tú no sea no practica eso yo sé que es bien difícil cuando uno dice sí y después quiere decir que no a veces uno como que se cuelga pero tiene que seguir practicándolo y practicándolo y practicándolo hasta que lo perfecciones un profeta de Dios de una sola palabra es más un ministro debe ser el profeta un ministro de Dios debe ser de una sola palabra sí pero hermano es que es difícil es difícil pero practicándolo lo más que pueda lo más que pueda lo más que pueda la razón por la cual tú confías en Dios es porque él dice yo no fallo yo no cambio y lo que yo digo lo hago y mi sí es sí y mi no es no ahora hay gente que porque Dios le dijo que no creen que Dios está enojado con ellos déjeme decirle algo del no le digo algo del no que no está bien que no me hay que un paréntesis un paréntesis el no de Dios te protege un no de Dios te puede salvar tu vida señor dame el carro dame la corbeta dame la corbeta el señor te dice no te voy a dar la corbeta te libré de un accidente dos meses después que te ibas a matar el no de Dios nos protege diga conmigo el no de Dios me protege Dios sabe porque dice que no hay gente que no saben procesar un no de Dios es más a los niños se enseña en la psicología de niños se enseña a que los niños hay que decirle que no hay que enseñarles a decirle que no porque muchos de los delincuentes que existen hoy en día es porque nunca se les dijo que no cuando crecen ellos no saben procesar un no por eso le dicen dame el dinero no matan a la gente si desde pequeño se le hubiera puesto leyes y reglas y principios de que a veces el no también es bueno y también un no es necesario y aprende a procesar ese no no fueran delincuentes hoy en día muchas veces los delincuentes se hizo una encuesta de que es que no saben recibir un no mira que fácil decirle que no a tu hijo desde ahora los prepara para el futuro para que sean hombres que puedan procesar un no y no se frustren no se quiten la vida no se maten siguen hacia adelante un no no los lleva a un suicidio a un suicide un suicidio muchas cosas pero honra la honra la biblia dice que cristo dijo que lo que se hace en el cielo se haga en la tierra ¿verdad que si? en el cielo se practica la honra entonces cuando el diablo deshonró se fue y le voy a decir algo hay personas que dicen yo honro a ese hombre de dios yo honro a ese hombre yo honro a ese pastor hermano honra en privado es deshonrar déjame decirlo honra honra en secreto es deshonrar yo he tenido personas que me han dicho a mi a mi de frente varón yo te honro pero no se lo diga a nadie varón te respeto déjame déjame porque hay gente que dice yo te honro no es idolatría honra no es idolatría hello escuchen lo de facebook que hay espías ahí también los espías nunca faltan pero los bendecimos en el nombre de jesús quédate quédate ahí que hoy vas a cambiar de parecer hoy te arrepientes y te conviertes cuando una persona te dice yo te honro pero que no lo sepa nadie te está deshonrando en tu cara cuando tú honras a una persona tú lo honras en público no ese es un hombre de dios y tú crees que es un hombre si yo creo que es un hombre de dios porque opiniones no cancelan potenciales y opiniones no quitan mantos una persona puede tener una opinión de que tú no mereces ese manto pero si Dios te lo dio olvídate de eso usted manténgase hermano es tiempo que nos enfoquemos en los que nos aman y no en los que nos critican yo soy feliz desde que me enfoqué en los que me aman y me apoyan y oran por mí enfócate en aquellos que te aman son más los que te aman la Biblia dice que entonces Elías y Eliseo comenzaron a caminar estoy terminando se fueron los hijos de los profetas le dijeron sabías que hoy si yo sé callad yo sé que se lo van a llamar pero estoy enfocado cuando tú caminas cuando tú caminas en honra tú no pierdes de perspectiva las pisadas de un Elías tú estás ahí pendiente un Eliseo no se duerme un Eliseo no se duerme un Eliseo no se entretiene en conversaciones de niños a true Elijah don't entertain stupid conversations un verdadero Eliseo no anda en conversaciones extrañas ni en conversaciones inmaduras ni en conversaciones que lo van a distraer del propósito del manto y del destino que tiene quiere decir que una conversación te puede desviar de tu destino tienes que tener cuidado porque no todo el mundo que te acerca a ti te quiere empujar al manto hay algunos que se quieren meter en el medio para que tú no llegues al manto pero enfócate caminar en honra respetar honrar tener en alta estima a esa persona que caiga el manto lo que tú no honras lo que tú no respetas tú no recibes lo que tú no respetas tú no recibes tú recibes tú recibes lo que tú respetas hay ¿sabes? yo recibo una cosa el dólar es una moneda en la tierra ¿verdad que es el dólar? está el euro está the pounds allá en Europa está en otros países está el peso y todas esas cosas la honra es una moneda del cielo eso cuando tú honras a alguien tú recibes un pago es más dice el señor tú me honras yo te honro tú me honras yo te pago la deshonra es el trabajo del diablo por eso él te paga cuando tú deshonras ¿sabes? cada ruina en tu vida se puede trazar y llegar a una deshonra que tú hiciste una persona perdió el trabajo puede ser hay una posibilidad grande de que deshonró en algo y por eso lo sacaron pero tú estabas bien ahí ¿qué pasó? el jefe te amaba una deshonra la deshonra te desconecta es más voy a decirlo la deshonra es una semilla para la desconexión tú quieres perder el acceso la deshonra te hace perder el acceso a una persona o el acceso a un lugar la honra te mantiene accesando ese lugar la honra te mantiene accesando esa persona la honra es bien importante porque la honra te dice qué hacer y qué no hacer no, esto es deshonra si hago esto le voy a faltar respeto si hago esto por eso es que la persona que anda en honra nunca se pone cómodo con la persona que él ve todos los días cuando el tío opera la honra tú puedes verme todos los días pero todos los días tú me respetas como el primer día yo puedo ver a mi padre espiritual y yo estuve con él un día completo en Orlando y hasta me perdí me acuerdo que me perdí yo manejando y estaba con él y yo tranquilo nunca te pongas cómodo con un Elías respétalo como el primer día que llegó a tu vida y Dios va a ver eso tú no tienes que convencer a un Elías tú tienes que convencer a Dios la honra no es convencer a los hombres y hacer las cosas para que los hombres te vean la honra es para que el cielo vea tu corazón cuando tú caminas en honra está demostrándole a Dios de que tú estás hecho por eso cada vez que Dios ve que algo está pasando en tu vida te estás desviando prueba tu corazón y esa prueba del corazón revela que tengo que meterme otra vez practica la honra declaro el espíritu de honra sobre ti de que el espíritu de honra sobre ti en el nombre de Jesús hablo a tu vida del espíritu de honra que lo que esté en la Biblia lo que estaba en Eliseo caiga sobre ti en esta hora en el nombre de Jesús estoy cerrando la honra es una cultura la honra es algo que se tiene que que tú tienes que hacerlo parte de ti de tu lenguaje tú sabes cómo hablar tú sabes cómo saludar a alguien cuando andas en honra ¿verdad que sí? por eso es que aquí en Garemba se enseñamos honra algún día ustedes van a ver cuando venga el varón de Dios por aquí cómo se trata un varón de Dios eso es así porque yo no puedo exigir lo que yo no doy yo he visto tanta deshonra en el cuerpo eclesiástico que yo digo no esto hay que cambiarlo esto hay que cambiarlo y predicamos que vienen los dos olivos y que vienen dos profetas no sabemos tratar a los que hay hoy en día y estamos esperando a dos que vienen con el espíritu de Jehová uno no sabe para dónde ellos van a venir primero si ellos van a ir a Jerusalén a hacerle su ministerio pero uno no sabe si vienen a Estados Unidos tú nunca sabes cómo va a comenzar eso de esos dos olivos Cristo viene a reinar en el mundo va a ser el rey de reyes y señores y señores no es algo solamente espiritual va a ser algo físico es un gobierno puede ser que los cristianos que viven la vida de rey no son una amenaza para el gobierno de la tierra eso es todo andemos en honra de hoy en adelante la vida dice que Eliseo andó en honra recibió doble porción cuando tú caminas en honra Dios te abre el corazón de ese lías y tú accesas la honra es lo que te hace a ti tocar el corazón de ese lías porque el don de un hombre de Dios el don que él carga están en su corazón no su espíritu la gente no es el espíritu no es espíritu la gente que cuando hablan con un hombre de Dios hablando lengua más lengua que él quieren orar más que el hombre de Dios pero no honran y le voy a decir otra cosa para terminar honra sin siembra no es honra es aguaje es aguaje Dios honro te honro Barón te honro te honro pero donde está donde está la necesidad para cubrir la necesidad que haya ¿cuántos ancianos hermano 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 escúcheme escúcheme nosotros los ministros jóvenes estamos un poquito mejor porque nosotros podemos movernos amén pero esos ancianos hombres de Dios que ya nadie los busca nadie les ofrenda como antes que están pasando la sequa y la meca y el niagra en bicicleta en su economía nadie los procura nadie los procura ¿cómo tú le vas a ir a un hombre de Dios y decirle yo te honro y no le das una semilla y una siembra escúcheme bien y hay personas que no son cristianos hay personas que no son cristianos y no son evangélicos y les molesta les molesta que que a los hombres de Dios se les dé ofrenda pero ellos tienen que quedarse callados porque ellos le dan ofrenda a sus cantantes y a sus brujos y a sus adivinos y a sus exiceros que le hacen trabajo de exicería y nadie les dice nada de ellos ellos cuidan los hijos del diablo cuidan a a a su gente pues nosotros después de Dios también cuidamos a nuestra gente los judíos tienen unos rabinos los judíos allá en Jerusalén tienen unos rabinos que son viejos y que conocen las leyes y que tienen un nivel de sabiduría tan y tan avanzado que ellos los sacan de trabajos seculares los esconden en un sitio y los mantienen porque son la riqueza de sabiduría de ellos entonces ellos para protegerlos y para que vivan más tiempo los protegen y hasta le dan suerte y todo los judíos hacen eso otras razas cuidan a sus líderes nosotros tenemos que aprender a cuidar a nuestros líderes también oh gloria a Dios oh gloria a Dios esa crítica a los hombres de Dios se tiene que acabar si hay hombres de Dios salatanes claro que los hay hombres de Dios que se tienen que arrepentir pero no estamos hablando de eso estamos hablando de hombres de Dios serio porque hay hombres de Dios serio hay hombres de Dios serio hay hombres de Dios que se han esforzado y han han hecho un trabajo fuerte que son dignos de hoy en día sentarse a recibir porque dieron hermano quien aquí siembra y se sienta y dice no yo no estoy esperando cosecha eso es una mentira del diablo todo el que siembra quiere cosechar yo fui a una iglesia a hablar de honra y se te vieron a decir en esa iglesia que yo estaba predicando de honra porque yo quiero que me honren a mi mira hermano yo no pedico de honra solamente para que me honren a mi como hombre de Dios yo pedico de honra porque yo practico la honra número uno número dos y si es obvio que si yo estoy honrando a los hombres de Dios es porque algún día yo voy a cosechar eso es obvio los baques ellos son los únicos que siembra el limón y para cosechar el tomate porque son personas que son religiosas que no les ha alumbrado todavía la luz de la revelación de la palabra de Dios son personas que todavía no aquí todo lo hace Dios 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 si Dios lo hace todo hay cosas que las hace él donde no permite que la mano del hombre se meta pero hay cosas que las hace él a través de la mano del hombre como le dijo a Gedeón por tu mano usaré tu mano para libertar a mi pueblo no todas las veces Dios usa la mano de un hombre pero hay veces que Dios la usa y cuando Dios usa la mano de un hombre reconoce que Dios escogió a ese hombre nosotros ni idolatramos a María pero reconocemos que fue de todas las mujeres que Dios pudo escoger la escogió a ella es algo especial no es Dios no es una diosa no le oramos a ella pero la reconocemos porque de todas las mujeres la escogió a ella entonces eso es honra cuando Dios te escogió pero hay personas que no entienden eso pero entonces quiere que Dios los escoja a ellos quiere que todo el mundo los honre a ellos respétenme honreme la honra tampoco se demanda la honra se gana tú tienes que tú atraes lo que tú proyectas si tú proyectas honra la gente te va a honrar es como el que ataca prosperidad y ataca abundancia y finanzas yo no quiero finanzas yo no quiero nada yo no quiero dinero entonces después cuando están atrasados en los billetes yo va un milagro bueno tú dijiste que tú no quieres nada lo que tú atacas se aleja de ti lo que tú respetas se acerca a ti el reino de Dios y la cultura del reino no se basa en dinero pero las finanzas hacen falta para mover esto aquí abajo yo quisiera decir soy un hombre de Dios lléname el tanque pero no eso no va a cambiar nada así que no vamos a terminar hoy todo esto porque nos quedaríamos aquí hablando de la honra toda la noche esto es muy largo pero si la honra es un código de respeto es una cultura es algo que se practica a todos los que nos están mirando por facebook recibe esta palabra esto fue una sorpresa de parte de Josefón Garembasi y todo lo que estamos aquí presentes para ustedes para que nos acompañen y reciban también esta enseñanza que va a transformar tu conducta y va a transformar tu cultura y va a transformar como tú piensas porque algunas veces como nosotros nos crían y como nosotros nos educan y nuestros padres nos dicen y nuestros tíos y nos diseñan y nos ponen lentes que es mejor conocido como el concepto esquema esquema en términos psicológicos esquema o sea de la forma que tú ves las cosas es como te la creó tu abuela tu abuela te dijo no, no, no todos los rubios son feos cuando ves un rubio lo ves feo no significa que los rubios son feos todos los calvos son feos no significa que todos los calvos son feos esta es la forma que te di esto parece un chiste pero esto es una enseñanza a ti te educaron acuérdate de algo la verdad no es suficientemente conocer la verdad no es suficiente para creerla es la repetición de esa verdad lo que te hace creer esa verdad lo más que te han repetido a ti es lo que tú crees es más una mentira repetida muchas veces es tan poderosa que se convierte en una verdad ten cuidado de lo que tú le repites a sus hijos ten cuidado de lo que te repitieron a ti que tú lo crees por eso es que la vida dice renovamos vuestra mente vuestro pensamiento con la palabra de Dios la palabra de Dios te enseña a caminar en honra y a respetar las autoridades hermano por favor respete a sus pastores hay personas que dicen mi pastor no es profeta yo no tengo que respetarlo aunque no sea profeta hermano hay una cosa de profetitis por ahí apostolitis menos gas syndrome menos gas syndrome hermano hay que respetar a un evangelista hay que respetar a un pastor hay que respetar a un maestro hay que respetar a un profeta hay que respetarlos a todos hasta el que limpia la iglesia hay que respetarlos ¿por qué? porque cuando Samuel empezó él era el que limpiaba la iglesia el profeta Samuel que después se convirtió en un profeta que tenía corte judicial y pasaba a juicio y era un juez y por poco se convierte en el primer profeta rey de Israel si Israel hubiera dejado iba a ser el primer profeta rey dice que él empezó quitando las teledarañas la teledaraña en la iglesia nunca menosprecies a nadie honra a todo el mundo igual padre gracias gracias por esta palabra en el nombre de Jesús ayúdenos a caminar en honra ¿qué es lo que va a hacer? eso es lo que va a hacer